Muy buenos días, seguidores de La Verdad es Hecha Noticia. Nos encontramos aquí en la carretera Panamericana, Estudiana, Tampo Grande. El instrumento de la policía ha llegado hasta este lugar para realizar el operativo de control de identidad y requisitorias. Estamos viendo aquí a la policía que viene realizando esta clase de acciones que son muy importantes para redoblar la seguridad ciudadana. Como siempre, nosotros estamos presentes. Bueno, y en verdad pues que nosotros estamos llevando toda la noticia de la provincia de Suya. Estamos aquí en toda la esquina. El ingreso del terminal pesquero ha intervenido a todos los vehículos que están pasando. Y es así pues que, como vemos acá a ambos lados, un fuerte contingente policial hace un despliegue aquí en este lugar. Estamos siempre llevando la noticia también. En este lugar está ubicada acá la Policía Nacional. Aquí en la carretera de Estudiana, Tampo Grande, la avenida Buenos Aires. Muy bien, es así como la policía está interviniendo a varios vehículos para verificar si tienen toda su documentación en regla. Nosotros, como siempre, estamos llevando la noticia a través de la verdad. La verdad es hecha noticia, señoras, aquí en la provincia de Estudiana. La verdad es hecha noticia, presentes en los acontecimientos que suceden en la provincia. Bueno, es así como ya estamos cortando la transición desde la avenida Buenos Aires con carretera a Tampo Grande. La verdad es hecha noticia, señoras y señores. Volvemos con más noticias más adelante. Gracias por comentar y también, por supuesto, por seguirnos a través de la verdad. Es hecha noticia.